Malle, es una marca que ha venido posicionándose en el mercado. Me gusta mucho lo que es su forma de diseño, de calidad. Pues mira, el utilizar un producto de calidad obviamente para nosotros representa el poder garantizar nuestro trabajo. Entonces Malle es una empresa enorme y transnacional. Malle es sinónimo de calidad, es sinónimo de respaldo, es sinónimo de garantía. Conozco Malle desde que me inicié en el taller, a los pocos años empecé conociendo los conjuntos de Volkswagen. Tenemos la confianza en un producto que se usa a nivel mundial, que es equipo original. Es la calidad que he visto, me gusta mucho la presentación, el acabado, solamente te genera confianza. A mí en lo particular me gustan los metales y los anillos. Los metales son los que más utilizamos, anillos. Cuando uno compra Malle y también le exigen Malle, ya te das cuenta que la persona que está trabajando es porque sí está de trabajar. Nos da seguridad, nos da confianza de que vamos a instalar un producto Malle, ya va a traer las especificaciones correctas que necesitamos para no trabajar doble, ¿no? Algo está seguro, que si les pones Malle, nadie le pone peor. Yo procuro recomendarlo en cuestión de sus metales, los anillos. La persona que ya exigiendo Malle es porque no quiere tener problemas casi con su trabajo, no quiere tener problemas de garantía, quiere que el trabajo quede a la primera. Cuando nosotros decimos, llevo un producto Malle, recomendamos en este caso al usuario final, él confía en nosotros lo mismo que nosotros confiamos en el producto. La calidad con que se hacen, se fabrican, el control de calidad que tienen, entonces eso te da mucha confianza. Hay mecánicos que ya se dan cuenta de la calidad y pueden diferenciar de marca. Si te dices, es que prefiero mi motor con tal marca de cojinete, pero si fuera calidad, pues sería Malle. Te recomiendo Malle.